Gente, os recuerdo que la tienda de juegos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin sangre Que de esta forma chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Ya sabéis chicos, usa el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os voy a explicar como conseguir los estilos desbloqueables de la skin de Sorana Básicamente chicos, la skin de Sorana es esta que se encuentra justamente al conseguir todas las letras de Fortnite en el mapa Que ya me faltan unas pocas Y bueno gente, os lo voy a explicar un poquito Para ello chicos, para conseguir el estilo desbloqueable ya sabéis gente que tienes que usar la skin, tienes que llevar la skin puesta Tenemos que ir a ciertas zonas del mapa para conseguir los estilos desbloqueables Tenemos para conseguir dos Gente, no sé si se conseguirá hoy, no sé si se activará lo que vienen siendo los desafíos hoy Se activará directamente la semana que viene o después ¿Por qué digo esto? Porque básicamente hoy se completará lo que viene siendo la skin esta, se desbloqueará la skin Pero no sé si pondrá fase 2 de 3, que la fase 2 de 3 es básicamente conseguir una mochila y un pico de Sorana Que de eso van con los desafíos de la semana que viene Y luego el fase 3 de 3 será básicamente conseguir los estilos desbloqueables Que no sé si lo darán ahora o lo darán después De todas formas chicos, yo lo explico en este vídeo Y básicamente si se puede conseguir ya, lo vais a conseguir ya, ¿vale? Que no lo sé, chicos, no lo sé, se tiene que activar lo que viene siendo el desafío, ¿vale? De todas formas ya lo sabéis para cuando se activa en el futuro Así que chicos, ya sabéis que para conseguir los estilos Tienes que usar siempre la skin que toca para desbloquear sus estilos Así que nada chicos, vamos al mapa y os enseño donde tenéis que caer Y lo que tenéis que hacer para conseguir los estilos suyos Para conseguir lo que viene siendo el primero de los estilos desbloqueables Tenemos que aterrizar básicamente en esta ubicación del mapa, ¿vale chicos? Justamente aquí Y meteros dentro del cubo, ¿vale? La suela, cubo, va a salir Y al salir, gente, pues ya tendremos lo que viene siendo activado el traje de Solana Vamos a la siguiente ubicación Y para conseguir lo que viene siendo el último de los estilos desbloqueables Básicamente, bueno, tenemos realmente dos Tenemos que entrar justamente aquí dentro Que se encuentra justamente en esta ubicación del mapa, ¿vale? Y en fin, que aprendes ahí Entramos aquí dentro Y al salir, pues tendremos ya lo que viene siendo el traje verde de Solana Realmente tampoco que cambie mucho el traje original de los trajes en eso Pero bueno, son los estilos desbloqueables que tiene Solana Y bueno gente, espero haberos ayudado con el vídeo Y eso es así, recordad, recordad Reventad ese botón de like que me dio muchísimo Suscribiros, lo que no estéis Y ya sabéis gente, usa el código sin sangre en la tienda de Solana Que apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta otra